Saludos a todos los que se están conectando, feliz noche, saludos Israel Víctor, que onda primer comentario, saludos, saludos a Gustavo Castellanos, como saben todos, hoy vamos a tener al defensa Moisés Hernández, el que milita en la antigua GFC y obviamente de la Selección Nacional de Guatemala. Para todos los que se están sintonizando, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros esta noche y como les dije desde el inicio, ahorita tengo el gusto de compartir un ratito con Moisés Hernández, nuestra defensa de la Selección Nacional, que es para mí un amigo. Moisés, ¿cómo te encontrás hoy en el carro? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Acabamos de ver un video y estamos ya alistando todo para el partido de miércoles, que es muy importante para nosotros. Por supuesto, como les dije a todos, si le pueden dar like a esta charla, si lo pueden compartir para que la demás gente lo pueda ver y si se pueden también suscribir a mi canal de YouTube, donde tuve la primera entrevista con Moisés. Pero Moisés, ¿cómo estás? Obviamente iniciaron esta semana, pero ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Como dije, estamos trabajando fuerte todos los días para el objetivo, ¿no? Es clasificar el mundial y ya el sueño comienza ya desde ya y el miércoles para ya arrancarle bien la mejor manera. Por supuesto. ¿Y cómo va esta semana? Porque si no estoy mal, el lunes y el martes tuvieron como un entreno. Hoy, si no estoy mal, empezaron al doble turno. Pero ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo se sienten? Porque en las redes sociales se ve que están muy felices, ustedes así juntos, anímicamente. Pero ¿cómo está el grupo? Pues la verdad, el grupo está muy bien, gracias a Dios. Todos con muchas ganas de estar aquí. Todos estamos contentos que nos convocaron, ¿no? Es un orgullo representar a su país, entonces lo queremos hacer de la mejor manera. Estamos entrenando, como dije, estamos entrenando fuerte y duro. Mañana hay otro doble turno. El grupo está, estamos muy unidos. Estamos conociendo cada uno poco a poco más de su familia, de otras cosas así. Ya cuando conoces un jugador un poco más, ya en la cancha vas a pelear por el poquito más. Por supuesto. Y obviamente, Moy, si no estoy mal, vos sos uno de los pocos jugadores que tienen más experiencia, porque obviamente sabemos que esta selección tiene bastantes jóvenes, pero siendo un jugador con bastante experiencia y que ha jugado partidos eliminatorios, obviamente has jugado la mayoría de tu carrera en el extranjero. ¿Cómo te sentís con esa experiencia? Y obviamente que has disputado partidos eliminatorios vistiendo la azul y blanco. Sí, esos partidos eliminatorios se juegan diferente, ¿no? No es como otro partido normal. Ahí se juega con todo. Gracias a Dios, como usted dijo, me dio la oportunidad ya de jugar una eliminatoria. No se alcanzó el objetivo, por eso, gracias a Dios, me dio otra oportunidad para estar aquí de nuevo. Con mis experiencias, trato de ayudar a los demás en cosas pequeñas, ¿no? Con detalles del juego que va a ayudar a los jóvenes. No solo yo, soy yo, es yo, el Moyo está aquí, Jerez, Rodrigo, Luis Martínez también, y Teballos también tiene mucha experiencia. Entonces, nosotros estamos apoyando todo en lo que podemos, ¿no? Para el objetivo es ir al Mundial. Por supuesto. Y obviamente el primer rival va a ser Cuba, Moisés. ¿Qué conocen sobre este equipo de Cuba? Que, a mi parecer, como guatemaltecos, no debemos de menospreciar a Cuba porque sabemos que en el 2015 nos ganaron en esta Copa Oro, en un torneo oficial. Y obviamente tienen varios legionarios que van a jugar en este partido, pero ¿qué conocen sobre Cuba? ¿Qué han analizado sobre el rival? Pues, como dije, es un equipo muy bueno, ¿no? Son un equipo que corre en todo el partido. Vimos eso, ya estamos viendo videos de los jugadores de ellos. Es un equipo que tiene muchos jugadores nuevos que no han jugado con su país. Yo creo que es la primera vez en la historia de Cuba que están dejando jugadores que ya salieron del país a jugar con la selección. Entonces, es un Cuba, la verdad, muy renovado, diferente. Entonces, no pasa de ser un partido fácil, pero nosotros sabemos que tenemos más calidad que todos ellos y vamos a ganar el partido. Por supuesto. Y, obviamente, ¿qué les ha dicho el profe Marvin Amarini Viatoro a ustedes durante los entrenos, durante los videos de análisis? Pues, no, estamos trabajando, pues, muchas cosas tácticas, ¿no? Muchas cosas así, con la defensa, el ataque, estamos haciendo muchos trabajos así. Y yo creo que si hacemos lo que quiere el cuerpo técnico, vamos a salir con un buen resultado. Por supuesto. Muy, obviamente, cuando iniciaste con la selección de Guatemala, era un grupo muy diferente, muy distinto al que está ahorita. Pero, ¿qué diferencia ves a esa selección de Guatemala cuando iniciaste comparado a la de ahorita? Pues, yo creo que aquí, la verdad, no es una buena pregunta. No sé cómo decirlo, pero es un grupo, pues, igual, ese grupo también tenía muchas ganas para ganar. Luchamos cada partido igual, pero no se logró el objetivo. Entonces, aquí, gracias a Dios que tenemos otra oportunidad. Tenemos, como dije ya anteriormente, que hay muchos jugadores jóvenes motivados para hacer las cosas buenas para Guatemala. De acuerdo. ¿Qué pensás de las incorporaciones de Matán Peleg y de Alex Rodin? Que, a mi parecer, muchos aficionados están contentos con esas nuevas incorporaciones que, lastimosamente, no se puede dar ahorita en marzo. Pero, posiblemente, lleguen en junio y posiblemente el pitbull Domínguez y también Marcelo Zaraiva. Sí, pues, son jugadores que nos pueden ayudar, ¿no? Juegan en otras ligas. Uno juega en el MLS, otro juega en Israel. Y son ligas diferentes, ¿no? Que de Guatemala. Entonces, cualquier jugador que pueda ayudar, aportar, ayudarnos, sería bueno para nosotros, ¿no? Estamos a la espera de ellos. Ojalá, primero Dios, todo puede salir rápido, sus trámites de papel y todo para allá, para representar a Guatemala. Y, obviamente, después de estar varios años aparte de la selección, obviamente fueron temas de extra cancha. Eso lo sabemos. Pero, ¿cómo te sentiste ser nuevamente llamado a la selección, ser tomado en cuenta y, obviamente, ser titular indiscutible con la selección? Y, si no estoy mal, ¿fue ese partido ante Panamá? Si no estoy mal o no. Sí. Pues, no. Cuando se recibió todo en mi papelería, gracias a Dios, todo pasó bien. Entonces, yo estaba muy ansioso, ¿no? Yo estaba viendo a la selección jugar los partidos antes de ese torneo que estaban jugando. Y yo quería estar ahí, ¿no? Pues, ayudar en lo que puedo, ¿no? Gracias a Dios que todo se salió bien. Ya estoy aquí de nuevo, con el mismo sueño, con las mismas ganas para hacer cosas buenas para Guatemala. Totalmente de acuerdo. Y, Moisés, ¿crees que esta generación puede cambiar la imagen sobre el fútbol guatemalteco? Porque tenemos bastante talento, está tu persona, el Pelón, Santis y la mayoría de los jugadores que están jugando ahorita en la selección. Pero, ¿tú, en tu opinión, crees que esta generación puede cambiar? ¿Cómo ve la demás gente afuera de Guatemala? ¿Cómo ve hacia el jugador de, el jugador Chapín? Sí, pues, como yo dije, yo sé la calidad de los jugadores de acá de Guatemala, ¿no? Yo juego aquí en la Liga de Guatemala ahora. Y, como yo dije, yo sé que fácil pueden salir a jugar a otro país. No solo en Estados Unidos, pero en México, en Europa, en Sudamérica. Ya Gordillo está allá jugando en Perú. Eso me da mucha alegría, ¿no? Más para él. Él es un buen jugador y lo merece salir ahí. Ocupamos más jugadores ahí que salen. Yo creo que esta generación, como tú dijiste, que sí, pueden cambiar mucho, ¿no? Como dije, son jugadores ya más modernos. Por supuesto. Y, obviamente, ahorita con las incorporaciones con Jerez, con Gordillo, con Chucho y Hagen, y Lomi y Ritmeyer, ¿ves cómo ellos pueden aportar y ayudar a nuestra selección de Guatemala? Porque, obviamente, tienen experiencias diferentes, distintas a los que tienen los jugadores de Guatemala. Sí, como dije, en el caso de Gordillo, el Cácero fue un partido ayer. Él ahorita está jugando con mucha confianza. Eso va a ayudar mucho. Ya está jugando a otro nivel y eso me da mucho gusto. Jerez también, que ya ha jugado muchos partidos con la selección. Todos los jugadores me van a ayudar, ¿no? En mi novia. Por supuesto. ¿Cuál ha sido la diferencia más grande, muy, desde que iniciaste a comparar ahorita, en temas posiblemente de indumentaria, en posiblemente las camas que están durmiendo, en el GPS, en diferentes temas que, a mi parecer, ha crecido Guatemala con el nuevo presidente, el señor Pais, si no está mal, pero, obviamente, tú lo has vivido, tú sabes cuáles son las diferencias, pero si nos puedes explicar para que nosotros, los aficionados, que nos sabemos en estos aspectos. Pues sí, pues cada año todo va mejorando, ¿no? Poco a poco. Guatemala, estamos, están en el buen camino, estamos en el buen camino. Estamos, están haciendo todo para, para el jugador, ¿no? Para, nos dan, pues todo para recuperar, nos cuidan, la comida, la internación, dormir, el agua, todos que nos dan, nos tratan a dar todo lo mejor para nosotros, para podamos rendir sin, nos cuidan así como, mejor comida, cosas así, nos van a, vamos a estar en la cancha mejores. No sé si me explico bien. Sí, 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 por supuesto. Todo cambia, cada año tratan, la federación, hacer un poquito más, dar un poquito más, para que podamos, nosotros los jugadores, podamos estar bien y descansar bien para, para competir bien. De acuerdo. La, la actividad que, que tuvieron ayer, Moisés, algo, algo muy distinto, ¿va? ¿Te gustó? ¿Cómo te pareció la actividad que hicieron ayer? Algo que, que a mi parecer mío, es, es algo bueno, porque obviamente fútbol y fútbol y fútbol, eso cansa al jugador, obviamente esta, esta actividad, los distrajeron un poco, se divirtieron, pero en tu persona, ¿te, te, te gustó lo, lo que hicieron ayer? Sí, es, fue una actividad muy, pues, bonito, algo, yo nunca había hecho algo así, una actividad así. Fue algo para, la verdad, fue, era algo, fue, algo muy importante que hicimos. Ahí nos, como dije, nos conocimos más, tenemos, ahora tenemos más confianza, nos dio confianza esa actividad. Tenemos que confiar en los compañeros, hablar en equipo. Sí. Eran muchas cosas pequeñas que nos van a ayudar en lo que viene, ¿no? Pero fue algo muy, muy, muy bonito. Paz para el grupo. Sí, 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 qué bien. ¿Cómo ves al, al futuro de Guatemala, Moisés? Porque obviamente con, con esos jóvenes y soy, también los, los que vienen en la sub-20, la sub-15, ¿cómo ves al, al, al futuro de, de Guatemala? Que al mi parecer tenemos un futuro brillante. Sí, como dije, poco a poco vamos, el país, la federación, los equipos, los clubes van, eh, mejorando, ¿no? Poco a poco, eh, vamos a estar, ser mejor, ¿no? Eh, creo que, como dije, aquí hay mucho talento. Eh, solo a veces ocupo el apoyo de, desde, desde Quito, ¿no? De los inferiores, eh, para, para, para mejorar, ya cuando estás, o ya cuando estás más, ya cuando tienes, ya cuando estás debutando, ya tienes más experiencia, ¿no? De, de, de saber, de táctica, cosas así. Y como dije, ya poco a poco el país ya va mejorando en eso. Me acuerdo, por supuesto. Eh, ¿cuál es tu, tu comida favorita, así típica de, de Guatemala? Ah, típica, típica, me gustan los, los caldos de acá, el caldo de pollo, caldo de res. Ah, ¿te gustan? Los caldos sí me gustan mucho. De la mitad. Campero sí me gusta también mucho. Pero me gusta. No, por supuesto, Moy. Y, 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 como les dije a todos, muchas gracias por sintonizarse. Obviamente es, es un gusto charlar con, con, con el defensa Moisés Hernández. Y ya para ir finalizando, Moy, porque ya no te quiero quitar tu tiempo, me imagino que, que tienes que dormir. ¿Qué han hecho ahí ustedes, así, grupalmente, para divertirse, ahí en el centro alto de rendimiento, para divertirse, así, o, o pueden seguir juntos ahí a comer, a platicar? Porque me imagino, solo estar ahí en el cuarto, aburre. No, pues aquí, pues entrenamos, ¿no? Después, después en el primer turno, nos dormimos un poquito. Aquí, en el car, no podemos salir, no podemos salir del car, aquí estamos encerrados. Pues aquí hay una mesa de, de, de VR. Wow. Y una mesa de futbolito, se llama, ¿no? Futbolito. Y ahí nos ponemos a jugar, después de la, del almuerzo, un tiempo después de la, de la cena. Ponemos a jugar un torneito así, jugadores unos, otros jugadores juegan cartas. Entonces, escuchamos música, cosas así, para, para divertirnos un poquito también. ¿No tienen FIFA, no Fortnite? Sí, sí, también, muchos jugadores juegan, están en su cueva ya, jugando Fortnite todo el día. Hay otros que juegan FIFA. Ajá. Sí, sí, sí. Yo, pues, en las noches miro mis series de Netflix, nada más. Hablo con mis hijos. Y nada más de eso, sí. Por supuesto. Pues, de último, muy, mensaje para todos los guatemaltecos que nos están viendo, posiblemente en todo el mundo. Hay doscientos cincuenta y cuatro personas que nos están viendo en vivo. Pero un mensaje para la afición Chapina que, que en las buenas está, y que en las malas está también. Yo, yo soy un aficionado que, aunque perdemos, soy fiel hacia nuestra selección porque siempre he pensado y creo que vamos a hacer algo bueno, algo lindo. Es, yo, personalmente, ahorita, yo creo que vamos a, a, a impresionar a mucha gente. Vamos a, a hacer muchas cosas grandes, buenas, pero un mensaje para la, para toda la afición. Es, pues, solo gracias por el apoyo, ¿no? Esto, no solo a mi persona, pero a toda la selección, ¿no? Pues, como dije, nosotros vamos a jugar con todo. Vamos a hacer todo el esfuerzo para ganar esos partidos. Es paso a paso. Entonces, el objetivo, obvio, es el Mundial. Pero tenemos que ganar esos primeros dos partidos para el objetivo. Entonces, estamos muy enfocados. Estamos, vamos a jugar con todo, como dije, para representar el país. El más importante es el poner el nombre de, de Guatemala en alto. Y eso es lo que queremos hacer. Pero, y como dije, gracias por todo el apoyo. Por supuesto. Pues, ahí está, mucha, muchas gracias por, por ver esta linda charla con, con Moisés Hernández de, de, desde Guatemala. Si se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Ahí tengo entrevistas con Moï, Rodrigo Sarabia, Jerez, entre muchos más. Y si le pueden dar like y compartirla para que otra gente lo pueda ver también. Bien, mil gracias. Pero, Moisés, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Me imagino que, 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 que tenés sueño y querés ver Netflix. Pero, como dije, muchas gracias y, y Dios te bendiga. Y suerte, mucha suerte en, en estos dos partidos eliminatorios que, que se vienen para nosotros. Gracias, gracias, Richo, mi Juan. Ahí estamos hablando. Nos vemos. Y vamos a saludos, pues, a, a mi familia, ¿no? A mis papás, a, a mi esposa, a mis hijos. Y a todos mis amigos, que si, no sé si están viendo, pues, saludos a todos ellos también. Saludos a, a Joshua. A, a mi hermano. Ajá. Como dije, saludos a todos mis amigas, a mi esposa, a mis hijos. Pues, ahí está. Muchas, muchas gracias por sintonizarse. Y Dios me lo bendiga. Buenas noches.